Esta fue la última vez que nuestras cámaras vieron bailar a un trompo lanzado por el maestro Gerardo Zavala. Ahora la calle La Ronda está en silencio del retumbar de ese juguete de madera, cuyo principal exponente se fue de manera inesperada. Pero ya contaremos su partido. Primero hay que apuntar que a don Gerardo, de 73 años, lo consideraban un hombre amigable, alegre y dispuesto a enseñar su arte, ese que con el tiempo se ha ido perdiendo. Fue la parte más principal, la atracción principal, porque era para niños y de todas las edades, que realmente les gustaba llevarse un recuerdo de aquí de La Ronda y del maestro Zavala. Compartía con todos los señores de aquí de este barrio, estaba pendiente con los señores del local, entonces el señor era una buena persona. Era muy cercano con sus vecinos, olfebres, hojalateros y comerciantes. Justamente donde estaba usted sentado, todas las tardes tomaba su café de la tarde. Nos sorprende doña Mercy con este relato, pues en esa misma mesa hablaban sobre el pasado, el futuro de los trompos y la vida. Personalmente nos daba consejos y afuera también, aparte de que iba haciendo bailar los trompos, decía, bueno, le preguntaba dónde es, bueno, la vida, hay que seguir la vida así, 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 todo eso. Sí, era como un padre, realmente ha sido y será siempre una persona muy querida para nosotros, en especial. La edad no parecía pesar sobre don Gerardo, según cuentan sus amigos, hasta que el fin de semana lo empezaron a ver mal. Le dije, vecino, ¿qué le pasa? Dice, ¿está enfermo? Me dice, sí. Le digo, ¿sabe que tengo un doctor, un amigo? Le digo, en la NAPO, ¿quiere irse a donde el doctor? Me dice, no. Me dice, voy a aguantarme hasta el día lunes. El día domingo ya no vino a laborar, entonces los vecinos del día lunes estábamos un poco preocupados, porque normalmente el día lunes no trabaja, pero ya el martes ya estábamos un poco preocupados, porque no contestaba el teléfono. Y miércoles les digo a mis vecinos, que estaba don Carlitos, estaba la señora Milagros, le digo, esto está preocupante. Gerardo nunca cierra su local muy seguido. Gerardo nunca está fuera de su local, porque él amaba su local. En San Juan logramos encontrarnos a la familia, a las hermanas, y les dimos esta información, porque de lo contrario el señor todavía hubiera seguido ahí. Los familiares les comunicaron el deceso, todavía inexplicable. En todo caso, su familia de la Ronda decidió hacerse presente, así sea con un detallito como este listón negro sobre la madera de la puerta. Como hacían nuestros padres, nuestros padres, alguien fallecía y estaba el listón en la puerta. Ya estaban, vean, tal persona murió y todo el barrio nos íbamos. Ya no está don Gerardo, pero nos dicen que ojalá el sonido de sus trompos perdure y llevar a los niños de una pantalla a un patio. Como él mismo le contaba a nuestro lente en nuestra última visita. Es necesario que los chicos actualmente interactúen, no sean meros espectadores, sino que sean actores en la vida. No hay vecino o visitante de este lugar que no vaya a sentir la ausencia de don Gerardo en estas calles. Tampoco se sabe si su hijo va a continuar con el taller o se buscará algún artesano que siga con el legado del papá de los trompos. Desde la calle La Ronda, con cámaras de Juan Pablo Moreno, Lautaro Andrade, Noticias 7.